Muy agradecido con el nuevo nombramiento, muy agradecido con el señor presidente, son indicaciones de él, él pensó que así deberían ser las cosas y pues aquí estamos, aquí estamos para contribuir a continuar trabajando ahí muy fuerte por la ciudad. ¿Hay alguna meta, algún proyecto nuevo que quiera implementar la Dirección de Imagen Urbana? Este, tenemos unos en Puerta, próximamente se los vamos a dar a conocer, ahorita precisamente he platicado aquí con algunas gentes, tengo algunos proyectitos que próximamente se los vamos a dar a conocer. ¿Cuál es la tarea principal de Imagen Urbana? Mira, tenemos a cargo la cuestión de los parques, los jardines, los panteones y el barrido, también tenemos la entrega de agua en las colonias. ¿Hay algún sector donde le vayan a dar prioridad? Como siempre te he dicho, toda la ciudad merece mi respeto y mi dedicación, estaremos donde se necesite.